Hola creativos, soy el profesor Carlos Figueroa y hoy te enseñaré cómo crear una paleta de colores a partir de una imagen con Adobe Color. ¡Vamos a verlo! Empecemos con el tutorial, pero antes, si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a hacerlo para que no te pierdas ninguno de mis tutoriales de diseño gráfico. Bueno, Adobe tiene su propio generador de paletas de colores y lo encontramos en la dirección color.adobe.com No necesitas instalarlo en tu computadora, pues es una aplicación web. Para usarla, debes iniciar sesión con tu cuenta de Adobe. La ventaja de usar Adobe Color es que puedes aplicar estos colores en programas como Illustrator, Photoshop e InDesign. Para crear la paleta de colores, usaré una imagen que ya descargué en mi computadora. Voy a Adobe Color, Extraer tema, Arrastro y Suelto la foto. Y Adobe Color se encarga de crear la paleta con 5 colores de la foto. Si quiero cambiar el área de donde tomo la muestra de color, puedo mover el círculo. Y veremos cómo cambia el color. En el menú de la izquierda, tengo la opción de cambiar la paleta de colores según sus propiedades. Claros, apagados, intensos u oscuros. Para usar los colores, puedo copiar su código hexadecimal en Adobe Color y lo pego en el panel de colores de alguno de los programas de diseño. Para quienes hacen diseño web, también pueden usar estos colores en HTML y CSS. Otras maneras de guardar nuestra paleta de colores es ir a Guardar en y elegir entre Texturas, Downloads, Your Library o Stock Templates. Yo seleccionaré Downloads y luego presiono el botón de Guardar. Ahora voy a Illustrator al panel de Biblioteca y selecciono Añadir Tema a Muestras. Esto agrega la paleta de colores al panel de Muestras y ahora puedo usar estos colores en mis proyectos. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal para aprender más de diseño gráfico. Nos veremos en el próximo video.